¡Viva! 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 Después de la victoria por 3 a 1 de River frente a Colón y previo a la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo lo en conferencia de prensa. Arrancamos muy bien el partido, dominando el juego, o sea, jugando en campo de ellos, manejando bien la pelota, nos faltaba un poquito en los últimos metros del campo para tener un poquito más de decisión y profundidad, pero bueno, hasta ahí estábamos bien. Creo que después del gol de ellos ya nos quitaron un poquito de la pelota y nosotros por ahí no estuvimos tan precisos, pero bueno, el segundo tiempo cambió, ya fuimos más agresivos, fuimos más punzantes, más desequilibrantes también en lo colectivo e individual, y bueno, pudimos dar fuerte un resultado que creo yo fue merecido. Sabiendo que es una final, que hay que manejar un poquito la ansiedad, los nervios, y bueno, con la confianza necesaria que hemos llegado a una instancia de privilegio y creo que nos pone en una situación en la cual nos falta muy poco, ¿no?, para poder conseguir algo que era uno de los grandes desafíos para este club en esta temporada. Definir de local también era un plus para nosotros y definir el último partido con nuestra gente. También considero que Tigres es uno de los grandes equipos de la Copa Libertadores, que va a ser bueno podernos medir nuevamente con ellos en una final. En los primeros dos partidos que hemos jugado en instancia de grupo no nos hemos sacado ventajas. Los dos equipos se han sabido sostener, se han, de alguna manera, también se han reforzado bien. Tanto Tigres como nosotros hemos hecho buenas incorporaciones para esta última instancia. Así que yo solamente lo decía por esas razones y también porque me parece que en esta instancia se encuentran dos de los mejores equipos de la Copa Libertadores. Primero que nada, no dejo de emocionarme en cada momento que la gente transmite ese aspecto. Así que les quiero agradecerles acá porque el reconocimiento de la gente no es hacia mí, sino es hacia el equipo que realmente le da satisfacciones y se siente reflejado. Entonces uno, lo único que hace es agradecer y seguir trabajando con la misma humildad, con el mismo deseo de seguir mejorando. Estamos muy cerca de conseguir otro título para la historia del club. Los esfuerzos los vamos a hacer, como lo venimos haciendo hasta ahora. e intentaremos quedarnos con esta copa que entiendo que es obsesiva para toda la gente de arriba. Así que, bueno, hasta ahora hemos manejado bastante bien esa ansiedad. Y ahora ya estamos en la final. O sea, nos queda un pasito y intentaremos darnos esa gran alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!